... ...verifiquemos en otros cadáveres... ...las causas de la epidemia. Desde su estreno en el Festival Temporada Alta de Girona... ...la compañía jerezana La Zaranda... ...sigue llevando por los escenarios del mundo... ...su nueva obra, El Régimen del Pienso. En esta ocasión, hasta parece que La Zaranda... ...toque un tema de actualidad. Yo creo que a mí en la actualidad... ...nunca me ha interesado gran cosa... ...porque eso es muy fugaz... ...y no tiene ni siquiera la belleza de lo fugaz. Me interesaba hablar del fracaso grande quizás... ...de la inmolación a una maquinaria siniestra... ...que se ha construido el propio hombre... ...de una jaula, no es un mundo de buenos y de malos... ...como siempre hablamos del hombre quizás contra lo humano. Los cerdos tienen mejores condiciones que nosotros. ...todo tiene su trámite... ...y cada trámite tiene su consuelo. La epidemia, a causa del pienso, azota una factoría porcina. Las bajas en las pocilgas repercuten en despidos del personal. Los destinos del cerdo y del hombre confluyen en la ausencia de horizonte. Que se trata de eso al fin y al cabo, ¿no? Sustraerse a toda esa maquinaria tan siniestra, tan compleja... ...y tener cierto, rescatar cierto sentido poético de la existencia... ...cierto sentido espiritual de la vida. El régimen del pienso representa un paso adelante en su trayectoria... ...un trabajo poliédrico, con diferentes niveles de lectura... ...bien engarzados, con sus habituales imágenes potentes... ...y su afilado sentido tragicómico, aunque esta vez mucho más descarnado. Necesitamos algo, algo más moderno, vanguardista, más, más impactante. ¿He escrito algo? Escuche, escuche a ver qué le parece. Ni acto, ni escena, ni personaje, ni nada. Instaurados en esa nada, unos oficinistas tramitan su agonía. ¡Qué fuerte, ¿no? ¡Qué fuerte! Yo creo que si el teatro es un acto de amor, en el amor lo más grande es darse. En el sentido de que, en la medida en que tú te das, recibes. Pero siempre hay que darse sin esperar nada a cambio. Y en este caso, pues, ese darse ha sido muy gratificante. También me gustaba más lo de antes. Se entendía mejor el argumento. Era más cómico, ¿eh? Más cómico. Que en mi edad.